Una de las fuerzas políticas haya tenido que hacer denuncias en este proceso, así que me parece que también ha sido muy importante para toda la democracia de la ciudad de Resistencia, saber que tenemos comportamientos honestos y que la verdad que lo que prima es la decisión del ciudadano. Y lo tercero, bueno, esperaremos a los resultados a medida que vayan llegando. Vamos a empezar a tener nuestra propia boca de urna, no boca de urna, conteo, que van llegando nuestros fiscales, así que calculamos que en 40, 45 minutos también vamos a tener un poquito más de información, así que cuando la tengamos también vamos a ir pasando de los datos, que seguramente también empezarán a llegar del escrutinio de forma del Tribunal Electoral. Por otra parte, bueno, decirle que también agradecerle a todos aquellos fiscales encargados de escuela, a todos los que han tenido esta noble tarea de cuidar el voto, cuidar la democracia, defendiendo a cada una de las fuerzas políticas, pero también defendiendo el proceso. Así que ha sido una linda jornada, por suerte la temperatura acompañó, y bueno, estamos en condiciones también, calculo que no más de una hora, a una hora y media, de poder tener una tendencia de saber quién va a ser el próximo intendente de la Ciudad de Resistencia. Así que bueno, abierto a algunas preguntas que por ahí quieran formular. Ese fue el resultado que nosotros tuvimos en las PASO con la lista que nosotros llevamos. Y después, bueno, claramente nos preguntaba respecto de la campaña, si era la campaña que queríamos llevar, si estamos conformes. Nosotros realmente estamos conformes, hemos llevado una campaña muy franca, muy transparente, muy honesta, contando las propuestas reales para la ciudadanía. Y después sí, obviamente, que lo que planteamos es que si la competencia es una competencia de quién rompe más cajas para tratar de tener visibilidad o capturar la voluntad del elector, nosotros en ese caso no vamos a caer en ese juego, porque entendemos que eso dura poco y termina siendo de alguna manera una debilidad del momento de la votación. Así que no es nuestro esquema, no es nuestra ideología, no es lo que nos dedicamos a hacer, no lo va a hacer nunca. Nosotros preferimos realmente convencer y tener un proyecto y contenido para, en este caso, para gobernar la Ciudad de Resistencia, pero seguramente en cada elección lo estaremos haciendo. Gracias. A Ana y a Lucila, que son dos candidatas a concejal de la lista, que también están presentes. Y el resto de los concejales también están, no solamente siendo en su rol de candidato a concejal, sino de cierre de mesa y fiscalizando. Así que, bueno, en la medida que vayan cerrando, también los iremos teniendo. Muchas gracias. Gracias.